ahí va, bueno, no se como carajo peinado alo gente como estan? espero que esten muy bien yo soy don papa y vamos a estar siguiendo el polybridge este juego que tanto les ha gustado de hecho tenemos acá un par de comentarios que he sacado justamente screenshot eusebio raid, con D al final raid y puso like por tu gato, parece que en algún video apareció mi gato y le gustó el gato, así que bueno, muchas gracias eusebio después capeluz, pone muy copado ese juego, llámalo de scar, gracias por el link saludos crack, like y una carita feliz así como hit L Joel humor argentino entre paréntesis buenos aires, pone muy bueno abajo también pone y muy gracioso jajaja, muchas gracias lokeando xd, pone que buen video carnal, ojalá llegues muy lejos jajaja y carita así como de, así una carita mea rara bueno, gracias ojalá yo también espero llegar muy lejos y después tenemos acá el forro de mi primo que pone que juego mas come pija mi familia, mi familia opina de esas cosas sobre mis videos y yo le puse un like increíble, bueno más allá de todo eso estamos acá de vuelta con el polibrije gente, espero que siga esta serie, les esta gustando veo que tiene un buen un buen apoyo moral y le dan muchas ganas y muchos likes a este juego tan verga que yo le voy a sacar la música porque la verdad tiene las bolas pero al plato la música de mierda este eh, prefiero meter la música yo y se vaya a la puta madre ok, nos habíamos quedado en este nivel que era el nivel del salto épico de un globo que bueno no se que cazos les pasa por la cabeza a esta gente de meter un globo en el medio de un salto que no se si tiene como un millón de kilómetros pero bueno vamos a ver que nos dan primero me tomo un cafecito disculpen bueno tenemos somos 12 de carretera ilimitado de madera ilimitado de acero y tenemos ilimitado de cables tensionantes que hacemos acá? bueno lo ideal seria justamente hacer una rampa con la cual salte el monster track acá el amiguito que tiene un cagazo terrible de hacerse mierda contra esto contra esto contra el globo no te preocupes amigo yo te voy a salvar yo voy a ser tu salvador y vas a llegar derecho a la banderita celeste esa de mierda bye no te preocupes no te preocupes no te preocupes Bien, perfecto, perfecto, me encantó. Me encantó como se hizo mierda el hijo de puta este. El tema es la plata acá. La plata me parece que es algo muy importante, así que vamos a intentar hacer lo más barato posible esto. A ver, ahí. Ahí, dale nomás. Dale nomás, dale nomás que vos podés. No, qué haces, qué haces. Ok, no, 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 no resultó esto, la verdad bastante complicado. Vamos, no, por qué, por qué haces eso, por qué, cuál es la trampa acá, me podés decir. Vamos a ir bajando esto, cosa también ahorrar plata, con esto ahorramos platita. El dinero es muy importante en este juego y tratamos de que sea menos, menos, menos empinado. Si esto me deja bajarlo, ahí está. Si esto me deja bajarlo, ahí está bien. Bien, entonces va a ser menos empinado y tendrá que aguantársela más. Ahí va, ahí va, ahí va. Hijo de puta. Eh, bueno. Llegar, llegó. Llegar, llegó. Vamos a intentar elevar un poco más esto. Sé que acá esta la cagué. Acá con esto la cagué porque necesito que esto se una acá. Tiene que llegar. Me pasé la mierda del presupuesto, pero... Bueno, bueno, pará. Pará porque aguantó. Aguantó, pero esto está... Como que se elevó demasiado. Llegar que rebote en el globo, como hizo antes. Ahí está, ahí está. Nooo. Que hijo de puta. Pero me parece que... Ahí va. No, no, no. Va de pun... Se dan cuenta que puede pasar que está llegando, pero... Eh, justamente no está llegando. Pero... Eh, justamente no está llegando. Entonces, ¿por qué no llega? Porque esto hay que hacerlo más recto. Y yo calculo que así tiene que funcionar perfectamente. No sé qué está haciendo. Es que... ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que rebote tanto en un mismo lugar? Es algo que no tiene sentido que ninguno. Hay una cosa que haga una especie de... Ahí está, quedó como... Así, ¿no? Pero... Mirá cómo rebota. Rebota acá, rebota allá. Ya está, ya está. Vamos a elevar esto un poco más. Y tiene que estar. O sea, no me vengás con más cosas raras. Qué hijo de puta. No sólo... No llegó, sino que también rompió toda la rampa. Vamos, 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 vamos. Usamos los dedos. Sí. Sí. ¡No podés! ¡No podés! ¡Arcter, hijo de puta! Si tratamos... Si tratamos... De que esto haga así... Que sea una rampa para abajo... A ver... A ver... ¿Me alcanza la plata para esto? Sí. ¡Vamos, vamos! Pan, pan, panabam, 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 panabaram, panabaram para... Pan, pan, pan... Pan, pan... Parabam, pan, panabam... Chufa a la wey, ok. Ahí va, a ver... Mmm, le tengo muy poca fe, pero me parece que se le va a estambar contra esto seguro. A ver... Llegaste... Llegaste! ¡Síiiii! Y se fue a la mierda, se fue al carajo Nivel completado Criollitos Nuevo nivel, a ver A ver, a ver, 16 metros, overpass No vi que carajo era, pero hay un bote y hay dos tipitos ¿Y qué me dan? A ver Carretería ilimitado, madero ilimitado, disponible 6, cable 6 ¿Qué es lo complicado? ¿Yo calculo? ¿Yo calculo? Que esto tiene que funcionar NO Muy bien La verdad genial Esto pasa un poco ¿Por qué no funciona? Vamos a usar toda la mierda Bien, esto es lo que quedó, me parece que es el mejor puente de la historia Es genial Es genial Miren, miren la tensión, no pasa nada Que hijo de puta que sos Que hijo, que hijo de puta, que hijo de puta, que hijo de la gran puta Vamos a hacerla Vamos a hacerlo así Así A ver ahí Es que, ¿se dan cuenta? entre más corto ponen las cosas Más mierda se hace ¿Por qué no me deja esto? Ahora sí Ahora sí Vamos, vamos que vos podés No hay tensión No, no, está todo perfecto Muy bien, muy bien, muy bien No se cae, no rebota, no pasa nada Esperemos que el bote no le pegue a los cosos de metal, ¿no? No, me pasa genial Esto es... La puta hostia Perdón que diga palabras en gallego, pero es... Es la puta hostia, es lo mejor que... Uy, casi, casi la caga el hijo de puta este Muy bien gente, vamos por el tercer y último nivel que nos toca ¿Qué es esta mierda? 18 metros... Split ¿Qué es esta cosa? No entiendo Ambos tienen que ir al mismo lugar Tanto el A como el B tienen que ir al mismo lugar La camioneta de los surfistas Tienen que ir a la playa Y el fitito tiene que ir a... No sé, a la casa de su vieja me imagino A ver... Vamos a hacer esto No va a ser lo más elegante que pueda existir, pero bueno, va a ser Lo más productivo me parece Ahí Sí, esto va a ser una cagada de ponte, pero bueno Pero podemos hacer así Ya saben que los triángulos son la clave en este juego Es el... Es el... Es... La droga del mismo... Ya está A ver... Genial, listo No hay nada más para hacer No hay nada más para hacer Ese pasa ahí Y este pasa acá Y ya está No me dan ningún tipo de reto complicado, gente O sea... Yo quiero hacer algo difícil Y no... Ni nada difícil Esto va a durar un... Nada, el video va a durar un 3 minutos ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa? A ver... Los surfistas tienen que ir hasta acá arriba Por X motivo Y... El auto familiar tiene que ir hasta acá abajo Bueno... Ya que el nivel es muy difícil Y... Me voy a quemar mucho la cabeza Vamos a dejarlo para el próximo video ¿Les parece mejor? Gente, ya saben Si les gusta el video Comentenlo Dejen sus likes Suscríbanse al canal Y nos estaremos viendo en el próximo Polibrish Hasta Dios Hasta luego Hasta nunca Hasta la puta que lo... Paño todos Vamos... Vamos... Que hijos de puta